El ministro de salud Antonio Arbor recomendó a la ciudadanía prepararse físicamente con tres días de anticipación para peregrinar rumbo a la basílica de Cacupé, señaló la necesidad de una buena hidratación y alimentación. El secretario de Estado realizó una serie de recomendaciones para evitar que los peregrinantes sufran descompensaciones por sobresfuerzo físico. Comentó además la necesidad de llevar calzados cerrados y no zapatillas. Las zapatillas son muy malas al refirio. El ministro pidió igualmente vestir ropa fresca y adecuada para la peregrinación e iniciar la caminata luego de las 18 horas. También recomendó a la ciudadanía no esforzar al límite al cuerpo durante la travesía. Con edición de Darles Cabral informó Lorena Ponte para ABC TV.